Hoy día mi propósito es generar mayores oportunidades para las mujeres desarrollando sus capacidades para poder lograr un futuro integrador. Tú de repente hablas con mujeres y tú le dices, bueno, y en tu casa ¿quién cambia los enchufes? Yo. ¿Y quién pintó la pieza? Sí, no, yo lo hice. Bueno, ahí tienes, en el fondo, una fuente de trabajo que tú puedes salir al mundo a ofrecer. Hola María Paz, bienvenida, bienvenida desde El Propósito, muchas gracias por aceptar esta invitación a que conversemos un rato y quiero, aparte de darte la bienvenida, preguntarte ¿quién es María Paz Achurra? Hola Yolanda, primero, gracias por la invitación, maravillosa esta instancia que están generando hoy día de conversación, así que feliz de estar aquí y ¿quién es María Paz Achurra? Mendicote, se me ha olvidado usted. Mendicote, sí, 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 porque hay que honrar a la madre también. Bueno, es una mujer hoy día de 50 años, en la mitad de su vida, en la plenitud para mí, y una mujer agradecida, muy agradecida de la vida que me ha tocado, orgullosa madre de cuatro hijos hombres, y llena de sueños para los próximos 50 años de vida que espero que me queden. Ay, qué entretenido. Bueno, yo también tengo hijos hombres grandes también, así que hoy día, a propósito de lo que tú dices, nos queda mucho tiempo para hacer cosas hoy día. Tenemos los hijos grandes, ya a lo mejor tenemos otras preocupaciones cuando son grandes, pero tenemos la oportunidad también de pensar un poco más en nosotras. ¿Cómo transitaste, para que nos metamos un poco después en este gran proyecto que tú tienes, pero de ser arquitecta, madre, esposa, trabajar, digamos, en tus propios proyectos, a estar hoy día abocada, digamos, pensando en qué puede ser un aporte para otras? Sí, yo creo, a ver, soy un aporte y siento que hoy día tengo que ser un aporte, lo siento como una responsabilidad, como una obligación, debido a la vida que yo he tenido y a mis aprendizajes. Creo que el tema a mí, por ejemplo, de las mentorías me encanta, porque uno con la experiencia vivida puede ayudar a otros a salir adelante y aportar en la vida de otros, y movilizar mujeres es a mí lo que más me gusta hacer. En esta industria tan masculinizada como es la industria de la construcción, ¿qué cambios le harías a esa realidad que están viviendo y que fundamentalmente hoy día está instalada no solamente en una mirada, sino que en un quehacer creado para los hombres, donde las mujeres paulatinamente se han ido integrando, pero muy lentamente? ¿Qué cambios harías tú ahí? Yo los cambios sería primero derribar barreras, derribar mitos. Hasta hace 70 o 50 años atrás, claro, se creía que se requería fuerza, fuerza bruta para hacer ciertos trabajos. Hoy es todo lo contrario. Debido a las tecnologías y los avances, hoy día tenemos herramientas que hacen ese trabajo pesado y por lo tanto lo que se requiere es mano de obra fina, calificada y más tecnológica. Y ahí es donde yo veo una oportunidad tremenda de cambio en el mundo de la construcción, donde la oportunidad para las mujeres está dada. Creo que hay que provocar estos espacios, hay que conversar con los tomadores de decisión de que las mujeres son un tremendo recurso hoy día. Hay que darles la oportunidad y yo creo que esto tiene que ir de la mano con algo que es un poco más difícil, que es la flexibilidad en los horarios de trabajo y las formas de trabajo. Porque como tú bien sabes, claro, ha sido creado desde la mirada del hombre y ese hombre en sus años atrás, claro, no tenía cargo en la familia. La mujer hoy día, que sabemos todos, que la gran mayoría son hogares monoparentales, están dispuestas a trabajar, pero no es compatible trabajar todas esas horas diarias más sumarle los tiempos de traslado. Estamos hablando de la construcción, aquí no hay teletrabajo, aquí el trabajo se hace con las manos. Oye, ¿cuál es tu, hoy día a tus 50 años y en esta etapa de tu vida, cuál es tu propósito? Hoy día mi propósito es generar mayores oportunidades para las mujeres, desarrollando sus capacidades para poder lograr un futuro integrador. Eso es lo que yo hoy día me mueve, me levanta todos los días. Pero, y como hilando en esta conversación, ¿cómo nace Red Maestra? Mira, Red Maestra nace por una inquietud mía personal, de juntar todas estas cosas que a mí me gustaban. Y por otra parte, yo tuve la oportunidad de tener un padre que me enseñó a mí diferentes oficios, me pasó las herramientas, me enseñó a taladrear, me enseñó, en el fondo yo era como su pinche de ayudante. Y ahí dije yo, bueno, aquí hay muchas mujeres hoy día que tienen conocimientos o saben hacer distintas funciones y que no lo tienen pensado en que desde ahí pueden generar una fuente de ingreso. Tú de repente hablas con mujeres y tú le dices, bueno, ¿y en tu casa quién cambian los enchufes? Yo, ¿y quién pintó la pieza? Sí, no, yo lo hice. Bueno, ahí tienes en el fondo una fuente de trabajo que tú puedes salir al mundo a ofrecer y que además puedes capacitarte. Entonces pesqué esos elementos y vi que la posibilidad de ingresar de forma más masiva a las mujeres es desde esta primera línea, es desde los oficios, que requieren menos tiempo de aprendizaje porque el aprendizaje más importante se hace en obra. Entonces ahí dije yo, ¿cómo lo hacemos para generar pequeñas comunidades de las mujeres? Porque todos sabemos que las mujeres cuando entramos a colaborar salgamos muchas cosas buenas, más que a competir. Y en estas micro comunidades que vamos formando, las mujeres se empoderan, se apoyan y fue muy mágico lo que fue pasando. Eso es lo, a ver, me parece súper interesante porque eso tiene que ver con este concepto un poco utilizado con mucha frecuencia que es la sororidad, pero eso es lo emocional personal. ¿Cómo opera el modelo de negocio tuyo? El modelo de negocio, sí. El modelo de negocio yo lo fui transformando. Cuando partió en el 2019 Red Maestra, al principio yo pensé, dije voy a hacer una gran empresa de mujeres prestadoras de servicio y me encontré con la triste realidad de que no encontré casi mujeres. Fue muy difícil la búsqueda de esas mujeres. Muchas de ellas tenían los aprendizajes pero no ejercían el oficio. Y no lo ejercían porque estaban solas, no conocían a otras pares que tuvieran los mismos conocimientos o la misma intención. Entonces ahí tú tenías una mujer que había estudiado instalaciones sanitarias y que finalmente era reponedora de supermercados. Y esa realidad fue la que a mí me empezó a chocar. Y hoy día el modelo de negocio lo transformo y digo, bueno, lo que vamos a hacer hoy día es programas que permitan y sean conducentes a la incorporación de más mujeres de forma masiva en dos líneas de trabajo. Tanto el trabajo independiente de prestación de servicios que ellas pueden hacer porque no pueden, o sea, tienen que compatibilizar sus otros roles o bien incorporándolas en las mismas industrias. Ahí tenemos empresas proveedoras o constructoras. Y Red Maestra lo que hace es armar estos programas orquestando a todas las entidades y a todos los actores de este ecosistema de la construcción. Ahí tenemos empresas proveedoras de la construcción, tenemos empresas de todo lo que son los servicios básicos, las grandes empresas constructoras. Y ahí un poco lo que hice fueron dos programas, que uno es una convocatoria abierta a mujeres a capacitarse en diversos oficios y otro es un programa de fidelización para aquellas mujeres que ya están en obra y que la gran mayoría de ellas hoy día son jornales de aseo. ¿Por qué? Porque no han tenido la oportunidad de capacitarse. Y lo que queremos es lograr que esas mujeres pasen a la siguiente etapa, que es ser ayudantes de maestros, maestros, capataces, donde además encontramos, según los estudios, que es la menor brecha salarial dentro de este rubro de la construcción. Mira, cuando te escucho, a mí por razones de trabajo, me tocó hace algunos años atrás trabajar en Cerro Navia y estar instaladas físicamente al lado de una O.M.I.L., de una oficina municipal que entregaba información laboral y se capacitó un grupo importante de mujeres en gafería. Pero después ellas tuvieron que volver a su rol doméstico porque no tenían, a propósito de lo que tú estabais diciendo hace un rato atrás, y que para mí es un tema permanente. O sea, cómo las mujeres efectivamente nos podemos incorporar en el mundo del trabajo va a ser en la medida en que tengamos resuelto el tema de la cocrianza, la corresponsabilidad y no tener que solamente nosotras hacernos cargo de la crianza y el cuidado de terceros. Y estas mujeres se perdieron. Se perdieron porque no tuvieron esta posibilidad de agruparse a través de este hilo conductor que tú les diste en este caso. Entonces, cuando yo supe de ti el año pasado, digamos, en una entrevista que te hicieron, yo dije, es que esto era lo que faltaba. O sea, estas mujeres de Cerro Navia, si logran instalarse y juntarse con la María Paz, obviamente esto va a significar para ellas un cambio en su vida. Porque en la medida que también ellas económicamente se sientan potenciadas y se incentiven entre ellas, en esta red que tú armaste, como digo yo, que son estas redes de CEA, que son muy finas y muy firmes entre mujeres, van a buscar la forma de cómo resolver el tema del cuidado. Hoy día, ya a propósito de la realidad que estamos teniendo con la pandemia, los jardines infantiles y las salas cunas van a empezar, o están funcionando nuevamente, con un aforo distinto, todo lo que tú quieras, pero las mujeres ya, además de esos quintiles con los que tú trabajas, pueden acceder a las salas cunas y jardines infantiles que son estatales. Entonces, se va a resolver ese tema y por lo tanto ellas van a tener un incentivo para generar su autonomía económica. Entonces, creo que eso es súper, es muy relevante. Sí. Y es importante, porque al final lo más importante es trabajar en comunidad. Ahí se suceden cosas, como te decía, bien mágicas, donde una saca a la luz cómo resolvió su problema, si todas tienen al menos los mismos problemas. Pero hay unas que han sido un poco más pillas y lo han logrado resolver, y eso se comparte. Se comparten herramientas, se comparten conocimientos técnicos. Y como tú dices, y el cuidado ya sea de los hijos, del adulto mayor, sí, hoy día es una barrera gigante, pero no las ayudamos en eso. ¿Y cómo han reaccionado los clientes a propósito de que la sociedad en su conjunto todavía no está 100% preparada para recibir a mujeres que hacen gafetería, que hacen electricidad? ¿Cómo ha sido la recepción de los clientes? Mira, sí, las historias hay ahí entretenidas. Ahí hay hartas historias entretenidas, porque en principio, cuando yo formamos la comunidad de mujeres gafeter, en el inicio, contaban una historia increíble, Yolanda. O sea, habían mujeres en que iban a hacer los trabajos, los trabajos domiciliarios, que llamamos, de forma particular, y no les pagaban. Y no les pagaban porque la persona la miraba y le decía, ah, ya, ahora ya comprobé que usted sabe. La próxima se lo pago. Y esa mujer quedaba ahí y se tenía que ir. Otra, me acuerdo que contaba que fue a hacer un trabajo en un departamento y el caballero la dejó encerrada en el departamento y se fue a comprar. Y ella terminó, tuvo que llamar a carabineros para que le abrieran. O sea, ahí hay historias, pero que un sinfín de historias que finalmente les jugaban en contra, porque después de eso tú dices, no, vuelvo a salir al mercado laboral. Tengo susto, no sé qué puede pasar. Entonces, ¿cómo hacemos que esto no pase? Y en Red Maestra lo que potenciamos es la colaboración entre ellas, en de repente no ir sola a los trabajos, en llevar a otra. Ir en dupla. O sea, eso también puede ser, son buscar alternativas para que ellas se atrevan a salir al mundo laboral y no aborten la misión antes de tiempo. Entonces, ahí hay historias de, no, hay unas historias de vida increíbles de mujeres que han sido sumamente resilientes, que son para mí, son, si tú me dices, ¿a quién admira? Yo admiro a varias de ellas, que me han contado su historia de vida y que yo creo que después de eso, todo se puede. Todo se puede y todo lo que tú necesitas es compañía, es compañía, es tener a tu par al lado, es encontrarte como en un espejo en la otra. Y que esa otra te apañe de tal manera que pueda ayudar a fortalecer tu autoestima. Porque cuando yo te escucho, cuando tú me dices que la gafiter o la electricista se queda sin conducta cuando el Señor le dice, ya comprobé que tú sabías y no es capaz de responder, tiene que ver con nosotras mismas. Así es. ¿Me entiendes? Porque históricamente, como además no habíamos estado en esos roles, también uno no sabe cómo reaccionar. Los hombres, o sea, habría sido otra la reacción del maestro, digamos, frente a esa respuesta del que los contrata, te fijas. Entonces creo que es súper importante también esa relación amorosa, de cuidarse, pero también de darse punch, ¿cachai? Y aprender, por eso nuestros programas son integrales, porque no solo llevan el ámbito técnico, sino que van en la parte de la formación personal. Ah, perfecto. Sí, nosotros tenemos todo este proceso que es comunicación efectiva, trabajo en equipo, resolución de conflictos, atención al cliente, que son las habilidades blandas que uno necesita para navegar en el mundo laboral. Y hoy día muchas de ellas no las tienen, solo han tenido la capacitación netamente técnica. Entonces es muy bonito lo que se produce cuando, por ejemplo, hacemos los talleres transversales de todo lo que es autoestima y liderazgo. Y ahí nos hemos encontrado con una realidad gigante. Casi el 80% de nuestras alumnas han pasado por círculos de violencia y han sufrido acoso de distintos tipos, pero lo verbalizan. Lo sacan adelante y ahí es fantástico porque a medida que tú lo verbalizas, lo vas superando. Entonces esos son los espacios que vamos provocando también. ¿Qué diferencia con un curso pensado en hombres? O sea, a ver, yo sé que me podrán decir quienes van a ver acá en el programa que los hombres también han sufrido violencia. No me cabe la menor duda que, pero en un grado mínimo en relación a lo que lo hemos sufrido nosotras. Entonces creo que es tan importante esto que tú estás generando de hacerte cargo de esas historias, cuidarlas, digamos, contenerlas y desde ahí prepararlas para salir al mundo del trabajo. En estos espacios tan masculinizados. Y pensando en eso, ¿cómo proyectas Red Maestra a ustedes? ¿Cómo la proyectan? ¿Cómo se lo imaginan, no sé, en dos años más? Mira, yo la proyecto primero formando estas micro comunidades de las cuales yo hablo que son por especialidades. Porque es importante porque ahí además yo no soy la experta. Ellas son las que a mí me alimentan para saber qué tengo que salir al mercado yo a pedir para ellas. Después, obviamente, hoy día logramos ya estar consolidadas en Santiago y esperamos, además en Antofagasta, que logramos hacer durante este año dos pilotos allá, que fue muy impactante, muy entretenido con mujeres porque territorialmente somos diferentes. No para todas es lo mismo. Exacto. Así que en lo inmediato poder activar Red Maestra en otras regiones. Ya tenemos una gran base de datos de mujeres que nos han ido contando su historia. Entonces poder activar estos núcleos, generar una gran red bien así transversal a lo largo de todo Chile. Y desde ahí saltar hacia afuera. Porque el entretenido de esto es, yo siempre pienso en un Red Maestra Perú, Red Maestra Colombia, Red Maestra Basil. Porque la idea es que nos vayamos compartiendo distintos conocimientos, tanto de la tecnología y de las formas de construir. Acuérdate que el habitar hasta ahora ha sido construido desde la perspectiva masculina. Totalmente. Y lo que tenemos que hacer es construir estos espacios que habitamos todos desde lo femenino. No hablo desde las mujeres y los hombres, solo desde lo femenino. Hay un par de noticias que hemos visto, por ejemplo, en Uganda. En Uganda se hizo un experimento donde las mujeres están construyendo ellas sus viviendas. Sí, sí, sí. Desde, es precioso. Es maravilloso. Es precioso lo que está haciendo. Entonces uno dice, más allá de lo que pasa en Uganda, esa metodología que ellos armaron la podemos aplicar en todos los países. Porque todos tenemos distintas realidades climáticas y formas de construir. Además aplicando energía solar, que es una cuestión súper interesante. Oye, a propósito que me dices noticias, si mañana hubiera un titular en la prensa, ¿qué te gustaría que dijera ese titular? Me encantaría a mí que dijera, finalmente a través de la integración de las mujeres en la industria de la construcción, logramos superar la escasez de mano de obra calificada y especializada. Eso me encantaría. Qué lindo. Ese es mi sueño. Saber puras mujeres técnicas profesionales, con sus propios emprendimientos, empresas, pero además mujeres expertas. Eso es lo que yo quiero. Muchas gracias María Paz por esta conversación. Yo te voy a hacer una pregunta, ¿puedo o no? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Sí. Quiero saber, si tú has metido las manos ya alguna vez, cambiado un enchufe, arreglado una llave, ¿alguna vez te ha tocado entrar en ese mundo? ¿Sabes qué? Mira, esto no estaba pauteado. Hace dos semanas atrás se hizo añicos una lámpara, que era además una reliquia familiar de mi padre, no sé qué, y cambié el soquete. Muy bien, te felicito. Por ahí partimos, porque otra de los sueños que se me olvidó contarte es generar una academia de red maestra. Tenemos que empezar a impactar en las niñas. A nadie nos pasaron una herramienta cuando éramos chicas. Yo tuve la suerte de tener a mi padre. Tú tuviste la suerte. Pero la mayoría no. Entonces tenemos que hoy día generar esa instancia en las jóvenes y niñas de que aquí hay un mundo donde ellas pueden aprender y desarrollarse laboralmente en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias por esta conversación, por haberme hecho esa pregunta, porque me doy cuenta que también yo soy capaz y por pensar en que las niñas también tienen que capacitarse desde pequeñas para no depender de otros, para hacer este tipo de actividades de electricidad o cafetería. Muchas gracias, María Paz, por haber estado con nosotros hoy día desde el propósito. Gracias. 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 Gracias.